Bueno, esta se llama Adiós, amor. La grabó Silvio Brito con Pan de Maestría. A ver, yo se la hice una turca. O a una descendiente de Turquía. Ay, tú dices que no tengo sentimiento, que yo no siento que soy un inhumano. Luna, tico, egocéntrico me llama. Y a tus palabras yo no les veo sentido. Y me duele lo que haces conmigo. Me lastima tu comportamiento. Quiero borrarte del pensamiento para no estar pensando en lo mismo. Y quiero borrarte del pensamiento para no estar pensando en lo mismo. Y a veces me hierve la sangre de tanto tomar y tomar. Y así luego para olvidarte. Pero es cuando recuerdo más los besos de amor que me diste, las tiernas caricias de ayer. Quisiera olvidar que tú existes y no lo logro yo. Y no lo logro yo, ¿qué puedo hacer? Olvido ese día que partiste buscando refugio de amor. Me duele todo eso que hiciste y no soy Dios para darte el perdón. Adiós, amor. Déjame triste. Adiós, amor. Déjame triste. Entonces, peguemos ahí. Dame tu amor. Con adiós, amor. Hay algo doloroso. Y luego viene algo que motiva y que sana las heridas en el corazón. ¿Quién va a pensar que tu mirar esconde tanto? ¿Quién no va a creer que tú eres fiel si tus palabras halagan aquel que en el día de ayer por algo lloraras? por algo lloraras? Tú sabes querer pero haces creer que no sientes nada. Ay, tú sabes querer pero haces creer que no sientes nada. Yo sé que un día diste tu amor y no fuiste correspondida hoy yo te ruego por favor que me dejes curar tu herida. Cualquiera que te ve en el momento cree que tú eres inocente pero el que logra ver lo que tratas de esconder enseguida se sorprende. Morena yo sé que guardas en tu alma buena tanta pasión no temas que si me adoras también te adoro no habría dolor. Morena que si me adoras también te adoro no habría dolor. Dame tu amor 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 Dame tu amor